La jefa regaña fuertemente a Emilio y a Nicola por romper las reglas Pues bueno chicos, al final de cuentas el contenido empieza a regresar Ya cada quien está jugando por su lado, Sergio anda planeando planes O sea, haciendo su estrategia para destruir a Poncho O eso es lo que se piensa según, según Yo lo único que veo es que Sergio pues sacará un discurso y ya Wendy pues va a ser bien espontánea, va a sacar comentarios chidos Porque ayer le tiró a el que más se pudo ¿A qué me refiero? Le tiraba a Barbie, le tiraba a Jorge, a Sergio, a Poncho, a todos, a todos por parejo Y se puso padre gracias a ella O sea, literalmente mucho público quería que a ellos no les dijera nada Que porque son en Team Infierno y yo no vi que les dijera nada malo Fueron comentarios que se vieron graciosos por parte de Wendy Que si estuvieron fuertes, sí, hay que admitirlo Pero pues, sazón, un poquito de sazón Después de eso, el día de hoy estaban platicando Nicola y obviamente Poncho Que sí, que es falso Emilio y que ya está sacando su verdadera personalidad Y eso era obvio Por la eliminación Y de repente Emilio se encontraba hablando y fue por Nicola para decirle que se fuera con él a subirse al escenario En ese instante, la jefa los regañó fuertemente Debido a que pues no pueden hacer eso Y simplemente lo observarán El escenario pues se ve padre, se ve cool Obviamente no nos mostraron el escenario como tal Pero se ve padre Ya que pues está la puerta Si lo ves desde la sala y nada más se ve un cacho Y en un momento mostraron la parte de la cámara Pero no se ve en su totalidad Se ve nada más un fragmento ¿Qué opinas tú? Recuerda de suscribirte De compartir Y de darle like Que nos seguiremos viendo en un próximo video Para más contenido Ahora sí al respecto Dime tú, ¿qué opinas? Nos veremos, chao ¡Gracias!